Mujeres divinas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas diez contra ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le sufrí con compañero, que lo hable en mi presencia de las damas. Me di que de nosotros simplemente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo he traicionado. Me dijo, yo soy uno de los seis. ¿Qué más has soportado? Y siempre me he dejado, así es, llorando y con él he hecho pedazos. ¿Por qué? Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una barra. Y siempre me he dejado, así es, llorando y con él he hecho pedazos. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que dar.